El fin de semana se cumplió intercambio de BMX en la pista de este escenario deportivo. Bueno, muy bien, ya el primer chequeo previo a la primera parada nacional del torneo, mirando, haciéndole un control a los muchachos, haciéndole una evaluación de cómo van en la parte del entrenamiento, cómo se están desarrollando y pues fue algo muy positivo. Fue la primera prueba de juego para estos niños que buscan un 2020 que se ha cargado de muchos logros. El club cacique está muy bien, muy bien conformado. Este año vamos a confirmar un proceso que ya se trae de dos años, tres años hacia atrás, que son los chicos que vienen de los Mini Raiders, la primera promoción de Mini Raiders que el club pudo sacar. El club cacique participó con un número cercano a los 20 pilotos. Este año van a ir a los nacionales, van a aprobar, van a ir a reflejar todo lo que se hace día a día, semana a semana en los nacionales. El club cacique cuenta con tres entrenadores preparados, altamente calificados, ya tenemos uno de los clubes más numerosos de Santander. Bajo la orientación del profesor Rafael Campo, trabajan los biciclosistas del club en varias categorías. Estamos entrenando todos los días, de lunes a viernes, desde las cinco y media de la tarde. La categoría de los Mini Raiders, que son los chicos sin pedales, están entrenando tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Aquí mismo en la pista de biciclos de Linderva. De los pilotos que participaron, ellos se preparan ahora para participar los días 28, 29 de febrero y 1 de marzo en la Válida Nacional a cumplirse en la capital de la República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!